Somos un montón, prendidos en el corazón. Somos la tribu urbana gritando amor. Si yo te pregunto si ser una mamá adoptiva es una manera diferente de ser mamá, posiblemente vos que estás del otro lado entiendas que no tiene nada, pero nada que ver el hecho de no ser una mamá biológica, el no ser una mamá. Sin embargo, en estos tiempos, y para alguna gente con una cabeza muy chiquitita a mi criterio, piensan de que si adoptás a un chico significa que no sos mamá realmente. Es increíble que en estos tiempos haya personas que piensen este tipo de cosas. Pero por eso fuimos a hablar con una mamá que adora a sus hijos, que ama cada centímetro de existencia que tiene al lado de ellos. Una mamá que decidió adoptar tres chicos y que es una mamá ejemplo. Mariel, ¿cuántos hijos tenés vos? Y tres. Tres. ¿Cómo se llaman? Tomás, Aarón y Candela. Ya le hicimos nota a ellos. Ya, ya, ya. Ya le hiciste nota y realmente fue una nota que pegó muchísimo. Recibí muchísimas felicitaciones y me daba gracia porque por ahí iba por la calle. O decí, bueno, acá en Moldes, pero iban, salten y decían, ahí está la señora del video. Sí, la Candela nos quebró a todos realmente. Contame, ¿cuál era tu historia? Sí, bueno, que tenía tres hijos adoptivos. ¿Te acordás que los chiquitos son de Formosa y que Candela es de acá de la sala cuna? Sí. Y llegaron los tres juntos. Y llegaron los tres juntos en el año 2000. ¿Cuánto buscaste ser mamá? Yo llevaba 10 años de casada. Sí. Y yo sabía que mi esposo, no es cierto, tenía algunos problemas, pero yo lo sabíamos desde el noviazgo lo sabíamos. Sí. Y siempre hemos dicho que lo más hermoso que se puede hacer es forjar un ser humano y que nosotros íbamos a adoptar. Bien. Entonces, cuando hicimos los estudios y todo para ver qué posibilidades teníamos, era como un espermatozoide y flojo. Entonces, siempre dijimos que no nos íbamos a someter a una estimulación, ¿me entendés? Y todo ese tipo de cosas. Y que si se daba bien y si no se daba, y si había que hacer mucho embrollo, mucho lío de la fertilización y estimulación y todo lo demás, íbamos a adoptar. Pero aparte, ya teníamos pensado que si Dios nos daba un hijo, lo mismo íbamos a adoptar. ¿Y qué es lo mejor que tienen tus hijos? ¿Qué les sumaron tus hijos a tu vida? Alegría, cariño, sentido familia. Muchísimo amor, Mónica. Muchísimo amor y el compartir los momentos que son únicos. Y para protegerlos, ¿qué fue lo más fuerte que hiciste? Y bueno, el mayor sacrificio ha sido cuando, por cuestiones políticas, tuve que pedir traslado al hospital de Guachipas. Vos estando en Coronel Moldes. Estando en Coronel Moldes, estando en el hospital, por cuestiones políticas, porque hemos visto cómo es las cuestiones, acá te relacionan enseguida con alguien. Y bueno, si han ganado el opositor, te hacen pagar los platos rotos. Y comenzó la persecución y era terrible, entonces yo pedí un traslado, una permuta a Guachipas. Los chicos tenían cuatro años, los tres. Y ahí era dedicación exclusiva, disponibilidad. Y es un pueblo cautivo y yo no tenía transporte para volver. Entonces, no había guardias activas. Entonces yo hacía lunes, martes y volví a mi casa y llegaban a las 7, 8 de la noche un martes. Y lo veía re poco. Me perdí todo lo de la escuela, los actos. Fue el mayor sacrificio. Y lloraba. Volviendo al tema político, yo no conozco mucho las internas de acá, pero hace poquito alguien dijo sobre vos que no podías festejar el Día de la Madre porque eras mamado de adopción. Mamá postiza. Postiza. O sea, aquí. A mí me cuesta entender que se me era en la brutalidad, diga alguien, pero imaginando que alguien lo dijo con muy mal sentido del humor. ¿Qué te hizo sentir a vos? Mirá, cuando esta persona dijo que para qué festejaba el Día de la Madre, no es cierto, si no soy mamá. La verdad es que ayer cuando yo me enteré, me generó así como una intranquilidad, me generó algo feo, ¿sí? Hasta un poco de bronca, te podría decir. Pero que te ataquen por la maternidad, más allá de la parte política, que te ataquen por la maternidad. Mamá, ¿qué te emociona vos? ¿Cuál es tu emoción más allá de la bronca del momento? Es terrible, Mónica. Te llega al corazón, ¿entendés? Porque cómo puede una persona hablar de que yo no soy madre porque tengo mis hijos adoptivos. ¿Quién es para juzgar? Una madre del corazón es una mamá. Mamá es quien te cría, ¿sí? Mamá es quien te protege. He tenido una chiquita que es adoptiva que ha llegado llorando a mi casa, diciendo lo mal que se sentía porque ella también era adoptada. Candela, que nos emocionó la vez pasada con la entrevista, estaba llorando. Yo me siento, la verdad, muy tocada y creo que tengo que salir en defensa de mi persona, de la maternidad, de mis hijos, de la familia. Porque esta persona no puede agredir así simplemente porque tiene un programa y se cree que nadie lo puede tocar. Y a las mamás que también son adoptivas, que eligieron ser estas mamás que tuvieron la oportunidad de buscar a sus hijos y de encontrarse con ese amor que es la maternidad, el dar, el recibir. ¿Qué les decís a esas mamás? Que las felicito, que son re mamás, un mamá como cualquiera, que son privilegiadas por esta situación. Los chicos también son unos privilegiados por tener quien los ame, ¿sí? Y que los defiendan, que defiendan la adopción, que hablen de la adopción, que no tengan miedo. Así como te agradezco todas las entrevistas que me hiciste, ¿no es cierto? Como para animar a otras mamás a decirle la verdad a los chicos de mis chiquitos. Y que los disfruten porque los chicos son maravillosos. Sean tus hijos cosanguíneos, sean adoptivos, son una preciosura. Y que bueno, y que defiendan la familia sobre todo. Gracias y admiro mucho la elección de la maternidad. Gracias Mónica, gracias por todo. Gracias.